Ya sabe usted que el internet no tiene palabra, una falla breve, ya estamos de regreso. La entrevista completa con Sergio Asencio Bravo la puede usted ver en nuestra página de Zona Franca, más tarde, en unas cuantas horas más, por ahí, a las 4, 5 de la tarde se la tenemos completa. Pero vamos a continuar con el programa y está aquí con nosotros la senadora Pilar Ortega, senadora del Partido Acción Nacional, para platicar pues también de temas relacionados con asuntos electorales. Pilar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Arnold? Qué gusto estar de nuevo en tu noticiero y también un saludo para toda tu audiencia. Voy a aprovechar para hablar de otros temas, pero primero lo primero. Tú has sido la impulsora o una de las mayores impulsoras en Guanajuato del tema de la equidad de género, de la participación de mujeres en puestos de elección popular. Ya se logró formalizar el tema de las cuotas en las diputaciones, pero no en las alcaldías. ¿Y vemos pocas aspirantes mujeres de tu partido o no sabemos si no las dejen llegar o qué está pasando? Nos faltan muchísimas mujeres. Yo creo que efectivamente, como bien lo dices, ya establecimos, logramos establecer el principio de paridad en la Constitución como una obligación para los partidos políticos para que postulen el 50% de mujeres en cargos legislativos, pero tenemos que avanzar en lo que sigue. Y lo que sigue es cambiar el rostro de los municipios y realmente tener presencia de las mujeres encabezando municipios. Hoy tenemos menos del 7% de mujeres encabezando municipios en el país a nivel nacional. En Guanajuato todavía menos. Exacto, todavía mucho menos el porcentaje. Y necesitamos que las mujeres estén equitativamente representadas en la toma de decisiones. Seguimos viendo cómo se ha gobernado por siglos en este país y en el mundo sin la presencia de las mujeres, sin la parte de esa óptica que se necesita para realmente impulsar políticas públicas que les sirvan a las mujeres, pero que realmente les lleguen. Y que sean mujeres que trabajen por las mujeres, que haya esa igualdad sustantiva. Yo creo que no solo por las mujeres trabajarían. Sería un rostro diferente de la política. Sería un rostro diferente de la política, por supuesto. Tendrían que gobernar para las dos partes, pero también con el punto de vista de una mujer que es el que no está representado en el poder en este momento. Entonces, por eso decimos que las mujeres estamos subrepresentadas. No estamos tomando decisiones y tenemos todo el derecho de tomarlas para el beneficio de toda la sociedad, pero también para el beneficio de las mujeres. El mejor argumento se lo escuché a esta feminista Julia Pérez, que un día dijo, bueno, y los varones han gobernado bien, han gobernado muy mal y siguen gobernando. Las mujeres también quedamos en nuestra oportunidad hasta de equivocarnos. ¿Cómo vamos a aprender si no? Claro, tenemos que empezar a hacerlo y tenemos que ya tomar el poder, tenemos que empezar a tomar decisiones. Esto es algo que se tiene que dar pronto. Pero la batalla empieza en los propios partidos. ¿Cómo está el PAN? ¿Cómo está tu partido? Bueno, pues yo espero que todos estos cambios realmente, el espíritu de las reformas se refleje en las decisiones que en breve estará tomando el Partido Acción Nacional. Hemos visto, bueno, estas pasadas contiendas internas en donde nos siguieron golpeando a las mujeres. No hay el número de mujeres que suficientemente tendrían que ganar las candidaturas internas. Ya hemos explicado este fenómeno de que tenemos una cultura en contra, de que estamos remando contra la corriente, de que todavía tenemos muchos problemas cuando intentamos participar en un proceso. Por eso se generan las cuotas justamente. Entonces, ahora queremos... Ahora las cuotas traen muy enojados a los candidatos hombres. Y yo creo que se la toman en el caso de las alcaldías como un poco como represalia. ¿No hay quien se siente desplazado por el tema de las cuotas? No se entiende el espíritu, pues. No se entiende, pero finalmente hay un 52% de la población que son mujeres y en esa misma proporción debemos empezar a tomar los lugares que por muchísimos años, que por muchísimos siglos habían estado negados a las mujeres. Entonces, simplemente es ajustar las cosas para ir tomando la posición que las mujeres tienen que tener. Y yo creo que los hombres también tienen que entenderlo y, sobre todo, apoyarlo. Entender todo lo que significa la perspectiva de género. Saber por qué las mujeres están violentadas. Cuáles son las causas de la discriminación que han sufrido por muchísimo tiempo. Y que, además, esta discriminación y esta violencia se refleja en los fenómenos como los que se está viviendo en nuestro país. Porque parte de lo que pasa en nuestro entorno social, en esta violencia desmedida que estábamos sufriendo en varias regiones de nuestro país, pues también tiene un componente social que tiene que ver también con la violencia contra las mujeres. ¿Y el trabajo interno con las propias mujeres para que se empoderen más, para que ellas mismas ocupen espacios, no esperando a que los hombres se lo ceden o las leyes establezcan cuotas, Pilar? ¿Lo vienen haciendo ustedes en el PAN? Lo venimos haciendo en el PAN específicamente, pero lo seguimos haciendo las mujeres que creemos en el tema. Lo que queremos ahora es que esto también lo quieran hacer quienes dirigen los destinos del partido y por eso también tenemos que cambiarle el rostro a quienes dirigen los destinos del partido. Necesitamos más mujeres en cargos directivos del partido y de todos los partidos, porque justamente luego, a la hora de tomar decisiones para ver quiénes son las mujeres que van a participar, pues nos encontramos con la dolorosa realidad de que quienes siguen tomando las decisiones, pues no son las mujeres. ¿Y no has tenido una presidenta del PAN? ¿No has tenido una presidenta estatal? No hemos tenido una presidenta del PAN, necesitamos una presidenta del PAN. Sí, es otro de los temas que creo que tenemos que seguir impulsando, cómo tener presidentas del partido. Hemos tenido pocas, incluso a nivel nacional, que hayan dirigido comités estatales. Y ese es uno de los temas, cómo hacer para abrir los espacios también al interior de los propios partidos políticos y en específico de mi partido, para que tengamos más presencia de mujeres en el impulso de la toma de decisiones al interior del partido. Entonces, es algo muy necesario. En el corto plazo, ¿qué esperas? De los 46 candidatos a alcaldes del PAN, ahorita no hay ninguna alcaldesa panista. No me acuerdo cuántas fueron candidatas. Hay una del partido del PRI en León y una del PAN en Pueblo Nuevo. ¿Cómo va a resultar? ¿Se va a avanzar? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Eso creo que lo tendremos que hacer. Tengo entendido que sí traemos a Ruth Lugo y Vicenta en Uriangato. Ya hay candidatas. Faltan por definir muchos municipios. Todavía faltan por definir. Sí, pues solamente se decidieron 30 ahora. Nos faltan 16. Hay un proceso que se está corriendo, que acaba de salir la convocatoria de 10 municipios y todavía faltan 6 más. Entonces, en estos días que vienen, estarán definidas estas cuestiones. Yo espero que el PAN dé una muestra de por lo menos tener 5 candidatas. ¿Estás tú chambeando para eso? Sí, por supuesto. Estamos tratando de empujar que las decisiones vayan por ahí, por lo menos. Y son pocas. Serían muy pocas. Definitivamente yo creo que necesitamos más. Hay un estudio muy interesante de un ex magistrado electoral en donde se propuso ya en Querétaro, no sé si llegó al Congreso o no, cuota para alcaldías. Yo la estoy estudiando con muchísimo cuidado porque tal vez eso sería una posibilidad también a vislumbrar en un corto plazo. Espero que, por ejemplo, en Guanajuato pudieran tener una sensibilidad en el Congreso para que cosas como esas se dieran. Creo que nos haría muy bien en un Estado como el nuestro que las cosas empezaran a cambiar y cambiaran desde el municipio y cambiaran, como dices tú, transformando el rostro de la política que lo necesitamos tanto y sobre todo a nivel municipal. Así que vamos a pasar a ese tema, ¿te parece? Claro que sí. Porque se nota un clima en el país de mucha desconfianza hacia los políticos. No es todo, no es generalizado, pero efervescencia en lugares que no habíamos visto antes. En pequeños municipios están saliendo los jóvenes con consignas un poco radicales a veces. Yo a veces pienso que también los políticos se lo han ganado un poco. Pero ¿cómo están sintiendo ustedes? Tú estás en el Senado, estás en un centro de decisiones importante. ¿Cómo se está leyendo toda esta efervescencia que se ha vivido en estos dos meses, donde se han mezclado desde casos como el de Ayotzinapa, la violencia cotidiana? En León las demandas son por la seguridad pública inmediata en la ciudad o en Guanajuato también. Hasta temas como el de la afer de la Casa Presidencial y todo el escándalo en torno a la Casa de las Lomas, que también repercuten en toda la clase política. Sí, por supuesto. Tus antenas, ¿qué te dicen? Bueno, pues estamos viviendo momentos imprescindentes en la vida del país. Creo que los fenómenos que vimos en Ayotzinapa, estos escándalos de los que hablabas, que han venido reportando investigaciones consistentes de algún medio de información, pues nos reflejan una realidad con un componente adicional. La gente está harta ya de esta situación. Lo que vimos ayer en la ciudad, bueno, quitando el tema de violencia, que yo creo que de ninguna manera esto puede empañarlo, exactamente. Pero sí vimos gente marchando solidaria, no solamente en México, sino en varios países del mundo, en solidaridad a este movimiento. Y lo que se respira es el hartazgo a la injusticia, a la inseguridad, a la pobreza y sobre todo a este abandono que pareciera estar en el fondo de todo esto de las propias instituciones. Creo que la gente ya está cansada. Está cansada también de que a México le siga costando tanto la corrupción, de que los mexicanos sigan pagando uno de cada cuatro pesos en sobornar a alguien para poder obtener algo que no deberían invertir. Y creo que esto está mostrando algo que seguramente le va a dar un rumbo distinto al país y espero que sea para bien. Y espero que las instituciones sepan escuchar justamente estos detalles. Ustedes son las instituciones. ¿Qué se escucha en las cámaras? Digo, el cambio puede provenir de propuestas legislativas sensatas, ¿no? Por supuesto. Que notas un ambiente entre tus compañeros de otros partidos políticos de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde le entramos al tema? Bueno, justamente en este momento había sobre la mesa la posibilidad de empezar a generar, y lo dijo Acción Nacional en voz de nuestro presidente, la posibilidad de empezar a revisar una especie de mesa en donde se generaran acuerdos sobre los cambios que tendremos que hacer de manera urgente al país. Y por supuesto ahí Acción Nacional tendrá... Ese famoso Sistema Nacional Anticorrupción que tan prometido y tan postergado. Bueno, uno es el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, pero tú recordarás que hace unas dos semanas antes de que el presidente se fuera a China planteó la posibilidad de llegar a una especie de acuerdo, a una mesa, a un pacto... Controla la violencia. ...para efecto de sacar adelante temas importantes del país. Y la propuesta... Bueno, la postura de Acción Nacional fue que nosotros tendríamos propuestas muy concretas antes de poder decir que estaríamos entrando a otra mesa más, sino a partir de propuestas concretas en donde tendríamos que señalar qué es lo que estamos... de lo que está adoleciendo en este momento el país y qué urge revisar, ¿no? Uno de los temas, por supuesto, es el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Nosotros ya lo dijimos, nosotros estamos apostando que no se ejerza ni un peso del presupuesto 2015 si antes no tenemos ya un sistema sólido de combate a la corrupción que, por cierto, se está en este momento ya discutiendo en Cámara de Diputados. Esperamos que llegue pronto al Senado y que podamos ya entregar ese producto antes del 15 de diciembre a los mexicanos. Pero está también el tema de la seguridad, que no se ha solucionado, que seguimos teniendo un problema muy serio, que estamos viendo que no está funcionando, sobre todo a nivel local, las policías municipales tenemos un verdadero desastre. Yo desde mi trinchera estoy trabajando en un estudio de cómo, a través de una reforma, empezamos a generar condiciones para homologar las policías. Ya no digo generar un mando único, sino homologar las condiciones de las policías a nivel nacional. Pero necesitamos algo más, necesitamos realmente que haya participación de la sociedad en el tema. Realmente necesitamos cambiar la política. Necesitamos ver a dónde se están destinando los tantos recursos que están en materia de seguridad, cómo se han venido generando, porque si hay algún área donde se ha venido incrementando de manera consistente, por supuesto, es esta. Pero estamos viendo que si hacemos una revisión de indicadores, no está funcionando. El Subsemón subsidió a policías al servicio de narcotraficantes. Imagínate, eso es lo que tenemos que hacer, revisar cómo se está distribuyendo programas como el Subsemón o los FASP o los fideicomisos que se están entregando a los estados. Y cómo, o sea, cómo se traducen ese dinero realmente en resultados. Y los resultados no pueden medirse con el número de uniformes comprados o el número de armas compradas. No, tiene que ser con indicadores concretos de reducción de índices de inseguridad en los estados. Ese tema tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo pronto. El país ya no puede esperar más ahí. Creo que sí hay una urgencia, se nota esa urgencia. Yo sí creo que tenemos que entrar pronto a una discusión de fondo de lo que está pasando en nuestro país. En este y en otros temas que son fundamentales y que son urgentes de resolver. Y que ahí sí necesitamos, como tú dices, que todas las instituciones participen y que sea realmente una visión de Estado la que nos mueva, no una visión política, concretamente en este tema que nos duele tanto que es la inseguridad. Déjame salirme de esto para un tema muy local, muy concreto, porque es importante antes de que te vayas. León, ¿cómo lo estás viendo? La elección de tu partido para León, el clima que se vive en la ciudad, la gran inconformidad que hay con la actual administración periodista, que creo que ya es... Desastroso. Es a gritos, ocurren manifestaciones, incluso en colonias. Ayer a la alcaldesa le reclamaron en Villas de San Juan y al gobernador al inaugurar una escuela. Pero tampoco vemos al PAN como recogiendo todo esto. El viejo tema de que les va a caer en las manos la alcaldía de León solamente porque el PRI fue un desastre. ¿Y qué van a hacer con ella? Sí, yo creo que eso es un tema que quien encabece la candidatura después de este método que se está sometiendo, que por primera vez se hace en el municipio de León, me refiero al PAN, pues tenemos que tener muy claro lo que hoy está percibiendo la ciudadanía, la inconformidad tan grande ante temas que les han venido lastimando en estos últimos años de este gobierno que ha sido la verdad muy lamentable y que efectivamente podamos dar respuesta al sentir de la sociedad a partir de lo que la propia sociedad está pensando. Yo sí creo que la visión y la vocación de Acción Nacional es municipalista, que ha sido exitoso. Yo sí creo que Acción Nacional tiene que también, aparte de todo el tema que nos ha hecho característicos y que creo que hemos sido buenos gobiernos en eso, que es la parte económica y de desarrollo de los municipios, también empezar a revisar con mucho cuidado la parte social. Yo creo que eso es algo fundamental, que tenemos que saber cómo combinar una política económica con una política social en donde tiene mucho que ver el tema de pobreza, vinculado también con los fenómenos de inseguridad que estamos viviendo y el tema de violencia. Alguien que encabeza el municipio de León tiene que tener muy claro estos temas, el desarrollo económico de la ciudad, el desarrollo social, atender con mucha eficacia los temas de violencia y, por supuesto, una estrategia integral para combatir la inseguridad. Yo sí creo que Acción Nacional tiene plataformas muy valiosas y sí creo que en el corto plazo tenemos que desarrollar, tanto en nuestra plataforma como en nuestra propuesta de campaña, estas directrices. Veo que tenemos talento en quienes están participando en este proceso interno y yo estoy confiada en que cualquiera de ellos pueda hacer un papel muy superior a lo que se está haciendo en este momento. ¿Quién te gusta de los cinco? Bueno, pues yo creo que la combinación de dos no creo que es gente muy valiosa. Mayra la conozco de muchísimos años, es una mujer con mucho talento, muy capaz, muy inteligente. Héctor Jaime es un hombre probado, fue mi compañero diputado y tiene una gran formación. Juan Carlos también es un estupendo ser humano. No puedo decirte nada en particular de ninguno de ellos. Creo que tenemos mucha solidez en las propuestas de cada uno de nuestros aspirantes. Yo espero que el PAN tome la mejor decisión y que sea la decisión que los ciudadanos están esperando, justamente que sea lo que León requiere y que este pide a gritos además. Ya no te voy a meter en más líos. Ya platicaremos cuando salga. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar aquí, Filar, como siempre. Gracias. Y seguimos pendientes a ver cómo, bueno, Mayra subiría el marcador de las mujeres. Ay, por supuesto. Bueno, es Filar Ortega, senadora del Partido de Acción Nacional. Vamos a una pausa, regresamos.